Subtitulado por Jnkoil Universidades Donde en donde Puedo aplicar A ver aquí Ay ay Se ve buena igual que todas las demás pero Para ninguna me alcanza Ay Necesito dinero y necesito una solución Que no me consuma tanto tiempo Cómo yo puedo hacer Future Beyond Engineering Agencia de Inversión De Desarrollo Quieres ser tu propio jefe Inscríbete para iniciar tu inversión fácil Inversión Invertirme el dinero El poco que tengo Ay No sé si hacer esto Pero creo que es mi única opción ¿A qué lo voy a hacer? Amor 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 Me doble filo, pero me voy a tener que jugar la carta que me queda. Voy a hacerlo. Hazlo como me queda. ¿Dónde nosotros? Lo siento, pero creo que es mi decisión. Es más, ahora con mi telejecito. Esto lo hago porque te amo. Así que por eso, vamos a hacerlo. Pero mira. Si tú no me vas a apoyar, entonces mejor vete. No te quiero ver en estos momentos. ¿En serio? Si no me vas a apoyar, entonces mejor vete. ¿En serio que me vas a tratar así? ¡Tanto que te estoy apoyando! Y te quedas callado como un cobarde. ¡Ay, pego! ¿Qué haces? ¿Cómo no la has? ¿Cómo no la has? ¡Pegamos! Hijo, piénsalo bien. Este sacrificio que yo estoy haciendo acá, enviándote el dinero, no puedes desperdiciarlo. Mira, lo siento mucho, pero yo ya lo decidí y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo siento. Yo siento. No, 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 no. Tal vez tiene razón. No, 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 no tengo otra opción. Lo voy a hacer. Ya llegó Bueno Voy a apagar de una sola vez Vamos a ver ¿Qué? ¿Cómo? Pero... Fondos insuficientes Pero... ¿Pero por qué? Pero... ¡Todo bloqueado! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No Pero contámelo bien porque sos medio pasmadito para contarlo Sí, 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 estoy para bromas en este momento, ¿verdad? Y te mandan darle a pegarme No sé cómo pero... Aquellas tuvieron razón y... Ahora ya no me queda nada Y tú... No estoy para bromas en este momento ¿Qué no ves? Que no tengo nada... Lo perdí todo invirtiendo mi dinero Lo que me quedaba ahí Es que sos tontito también Pero mira... Hay un trabajo... Que... No es tan recomendable pero... Que te dejan algo a necesitar Bueno, si me estás dando una solución Me vale... Me vale más eso Pagámoslo Y... Estás seguro de que esto va a funcionar ¿Por qué? Pues mira... Vos necesitas dinero ¿Cuánto? No sé Pero sinceramente... Es un trabajo que paga bastante bien Entonces... ¿Te la vas a jugar o no? A ver... A ver... Pagámoslo Igual Esto es... A sus órdenes Gracias Buenas... Eh... Me estoy esperando a un amigo... Disculpen ¿Y quién es tu amigo? Este... Mi amigo es... Miguel... Me... Yo estoy esperando aquí Me dijo que me van a ofrecer el trabajo Ah... Ya sé quién sos... No te preocupes... Miguel ya está conmigo... Yo me presento... Yo soy el diablo... Muchos me conocen también... Como... El extranjero... Y... Ustedes... Eh... La oferta de trabajo... Pues claro viejo... ¿Cómo va a creer su... No sabe... No ha visto a mi amigo... No sabe dónde está Miguel... Me dijo que lo hubiera aquí... Pero él no está... Tranquilo... Tranquilo... Miguel está conmigo... Es más... Si querés acompañarme... Vamos a pasarla bien original... Allá está todo el trabajo... No te preocupes... ¿Qué decís? Vamos... Eh... Ok... Tranquilo... Yo soy una persona honesta... Soy una persona decente... Tranquilo... ... Miguel ¿Miguel? ¿Por qué estás todo golpeado de la cara? ¿Qué te pasó? ¿Tú estás de igual? Bueno, espérate, no, 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 espérate ¿Ya dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? Men, porque hay puro monte ¿Dónde estamos? ¿Y ese quién es? ¿Qué? Espérame No, no, no ¿Qué te vas haciendo aquí? O sea, me sorprendieron que iba a trabajar y... ¿Qué estoy? Explícame qué pasó Me dijiste que había un trabajo Y me tapé con un tipo Pero, o sea, yo con el mismo tipo con el que estaba hablando Me dijo que el trabajo era seguro Y por eso me lo ofrecí ¿Qué te había dicho él? No sé, solo que era un trabajo bueno Ya estuvo Mira dónde estamos Eso me dijo que era un trabajo bueno ¿Y vos? ¿Qué te pasa? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Por qué nos trajo aquí? Pues es el mejor infierno Y yo soy el diablo Y a mí Nadie me habla fuerte Y a mí Gracias por ver el video. 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 Y aquellos que logran salvarse obtienen una nueva oportunidad de luchar para seguir adelante hasta el momento en que se piensa que se está sin salida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.